Lo que quiero es quedarme con las dos constructoras. Aunque sé que no va a ser fácil. A ti y a mí nunca nos han gustado las cosas fáciles. Nos encantan los retos. ¿No es cierto? Lo importante es que ya estamos de acuerdo. Y ya planearemos algo juntos. ¿Qué le digo?